Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien, trae una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letrero, soy tortillero, soy bollera Hagamos un trío Venga Porque aparezco aquí Soy del juego Perfectamente, sí Estamos grabando, venga, vámonos O sea, nos han dejado aquí, tendré que recoger las cosas que recogí antes A ver Sí, creo que sí Pues nada Exploremos A ver O no Yo Habíamos explorado toda esta zona Pero Hombre, un Un tiquín por la mena Un tiquín por la mena A este que le ha amasado Está durmiendo, ¿no? Se le sale algo por el cuello, pero no estamos seguros de que Pero bueno, ¿y a este que le ha amasado? Nosotros no hemos matado a esta persona Pues que ya hemos matado tanto que ya ni nos acordamos Ya no, ni nos acordamos Muy perefusión Malditos seáis todos Personas con pilila Patriarcales Yo pensé que habíamos recogido más cosas Pues no A lo mejor me ha guardado, pero No estoy yo No tengo todas conmigo De que me haya guardado Fabricar No podemos fabricar nada A ver Las piezas A ver si tenemos piezas Tengo 15 No puedo hacer nada Vale Armas silenciosas Ninguna Bueno, sí El de este No, no, no Que estoy muy cerca de aquí Espérate Bueno, podremos mejorar el arco Pero El arco de esta moza Ya lo habíamos nosotros mejorado A ver cuántas piezas De todas maneras Estamos en la parte final Ya No puedo mejorarlo mucho Pero yo creo que el arco De 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 El El Habíamos mejorado 80 No va A tiempo Bueno Yo sospecho No sé por qué digo yo Todo el rato Yo Yo Sospecho que Me van a dar un palizón Y no podré volver aquí Ahí arriba Ya matamos a nosotros Eh, ya llegamos ahí Va Que había algo ahí No hay nada Vale, mira Vámonos ya Vamos a poner paz Somos la ONU Un momento Que potente suena Que potente suena Pongo la tijera No puedo fabricar Vale Intentamos ir con sigilo Y disimulo Vale Intentamos ir con sigilo Y disimulo Intentamos ir con sigilo En esta parte Se liaba la bondea ¿Es un edificio redondo? Eso es Aquí sin miedo Vale, hay uno Aquí de atrás no hay nadie, ¿no? Vendad para acá A ver ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Ese me ve? Vale, que están mirando para acá Vale, vamos por allá Sin miramiento Serán hijos de la granja Vale, a ver Si pudiéramos liberar ¿Hay alguien más por aquí? ¿Nadie? Bueno Seguro que no nos atacará ¿Quién se está vigilando a Alder? Vale, por aquí ni nadie A ver, que es más de por aquí Vamos a estudiar un poco la situación Porque a él se nos lo podemos cargar fácilmente Allí enfrente hay otro Vale Allí enfrente, allí enfrente hay uno Hay uno Dos Ahí traelo Pero este me lo puedo cargar Rápido ¡No! No, 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 no ¡Tacará ahí! Vale De fuera Por aquí ni nada Hay algo por ahí Para recoger Alguien ha matado a Zack Hay alguien ahí fuera Registrad todo el perímetro Vale Vale, vámonos de ahí ¿Hay alguien más por ahí? Allá al fondo ¿No? Vamos a intentar Y quiero que me venden Allí ¿Has encontrado algo? No encuentro nada ¿Qué está pasando? ¿Penabla? Hostia puta ¡Por aquí! ¡Adelante! ¡Está acorralada! ¡Ajá! ¡Está acorralado! ¡Tod знаете, lo sé! ¡Muy! ¡Lo siento! ¡Todo! ¡Está acorralado! ¡Todo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¿Está el otro? ¡Vale! ¡Vale! Son dos, ¿no? Son dos, ¿no? Pero es que venían más. ¡Vale! Vamos a intentar saltar a fondo. Infectado. Un poquito lechita la camina. Por aquí no hay nada. ¡Ata ahí! Teno 001 Teno 001 Teno 001 19 ¡Ma Primer la camina! Mira solamente. pero bueno no pide, no era esa ah que son dos zombis vale hay que ver por aquí es un repartiente todo vamos a retirarnos un segundillo y vamos a fabricar rositas vamos a fabricar un botiquín un silenciador no estaría mal seguramente tengo un botiquín vale vale este arma también tiene sed no veo a nadie si, si no, no, no a ver si podemos estudiar esta zona un poco la cosa sería soltando coño quien me esta viendo hay alguien ahí no que me ve no 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 es es desde arriba desde arriba desde arriba me ve no 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 que micromanía dio su esencia a los noven luego a los dos mil se medio adaptó con el tema del PC que tenemos gente joder alguien tiene algo no nada por aquí yo creo que sí que vende revistas no no que tenemos novedades no veo nada a ver si puedo cargarme las lucecitas no se rompen las luces no me lo creo no no se rompen las luces vamos a ver hay una anda vuelta y a la derecha está la zona arriba arriba no yo no veo a nadie esta petarda podría morir no vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí no puede caerle le pega un tiro no 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 cuantos me quedan muchos me quedan un montón de disparos del silenciador vale puedo seguir cargándome gente arriba hay alguien no yo he visto antes un vigilante allí está está muy lejos a ver ahí mismo no me han visto no 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 me han visto es que te engañan mucho dice ahí mismo pero ¿qué? por eso porque sospecho que me va a quedar muchas cosas que yo no cambio de arma pero bueno que no cambio de arma a ver por ahí no nos vas a pagar por ahí no nos vas a pagar tiene casco tiene casco la guarre una esta ¿se sabe algo de ella? no veo a nadie vale ¿dónde no podré escoger? un demonio para pillar la petarda tampoco es que tenga una ruta muy complicada tengo algo para lanzar cuando pase por aquí ahí está esta barra ¿qué? ¿que? escucha es ella voy a ver qué pasa yo te cubro vale vale pues al que cubrí al que ¿dónde está el otro? ¿todo bien? todo bien no lo veo ¿dónde está el otro? ah está allí lejos ahí sí ¿no? no la ve alguien nadie por aquí estamos juntos los mamones me mira ady no vida oh bu amor mi dios no no vienes no, estamos a 20, osea es que es super rápido, que me he quedado aquí bloqueado tendría que estudiar un poco mejor el terreno, vale, matamos y venimos aquí hay otro, no hay pringao, muchas pringao ese, ¿está solo? por aquí no hay, vale, ¿y tú qué dices? ¿hay tres? hay uno ¿cuánto me queda de arma? ostia, la tengo reventada, creo que por ahí había un ancha si, lo voy a intentar, lo que pasa es que es complicado llegar allí sin que me vean por aquí había un ancha, no sé si está el ancha aquí, uno de estos tenía un ancha es que el infectado se me lo ha cargado, sin darme cuenta, ¿eh? juro que no quería a ver si puedo cambiar el ancha por otro que tenga parabar, para ahora que nada ¡ah ahí está el ancha! me ve, me ve El Tío ese que está allí arriba, ¿no? sí de aquí, arriba bebé vamos a bajar adelante es que ahí arriba hay otro no encuentro nada está muy difícil voy a intentar acercarme por aquí esos son zombies nos vamos por aquí no sé lo que hay a la derecha voy a correr no hay nadie en la zona no, mira no tengo Eli no tiene lo conseguí con Abby que lo de Abby está muy absurdo hay uno que por cierto Eli no detecta a esta gente me ve el de arriba no creo que no ya, ya pero que no me queda arriesgado ¿alguien la ve? pero se oye las bazas no están bien locales no tiro y nada me ha visto ahí vale vamos a bajar vamos a intentar pillar la rampa eso no se ha roto ¿se sabe algo de ella? ninguna incidencia qué eso eso no Dios es eso eso no 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 Y tampoco puedo avanzar. ¿La ve alguien? Por aquí no hay nada. Que yo que la he oído. Vamos a investigar. Te cubro. Vale, pues vamos a ir a saco con el otro. Me cago el de atrás o el de adelante? Vale. ¿Qué más tengo por aquí de armas? Ahí arriba hay uno. Hay dos arriba. Creo que voy a ir mejor con la metralleta. ¿Por qué no me lo marca? Vale, si pudiese estudiar un poco la situación Es que viene solo, eh No, no viene Por detrás no vendrá nadie de repente De repente no viene ¿Veis? 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 sé que hay un libro a la ¡Mátala! ¡Que no escape! ¡Que escapo por ahí detrás! ¡Nos están matacrando! ¿Pero qué? ¡Dispersión! ¡Proteged la torre! ¡Venga, la reina! Vale, de munición vamos regularos, pero ya tenemos que ir a saco. ¡Oh, todavía tengo arco! ¡Claro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! De todas maneras, en esta parte, el juego tampoco es que haga falta lo del botiquín demasiado. Como te dejan tan cerquita de donde muera. Hombre, que no me da miedo, no me maten. No me he dado. Ni he dado. No me he dado. ¡Está muy lejos! Bueno, por aquí no viene Es que Es que yo creo Que mi arco da una basura Y además llevan casco Tampoco sé si llevan casco Que a lo mejor en modo normal No llevan casco, pero hasta se llevan casco Estoy aburrido aquí, venga ya, hombre Tenemos otra baja Hay que detenerla Gapa, vení para acá Vale, tío Vale, ahora vamos Tengo que ir con pistola ya Se me han acabado las armas y las cosas A ver si me han soltado este algo guay ¿Qué es lo que he cogido? A ver, ¿qué es lo que me ha cogido? Nada no me ha cogido Nada interesante Pues nada, pistolita Y navaja Navajita albacete Eso es la zombi La zombi es una marea He intentado coger lo que había por aquí Por aquí no hay nada de nada Vine, 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 rápido Reborber, revorber Pistolita Puta la pistolita Ay, que hay más cosas aquí Ay, a ver si puedo fabricar Tiene que ser algo que puedo fabricar Madre mía Con el discurso pacifista del juego No me lo puedo ni de creer Vale, tengo Que tengo De armas silenciosas Nada Me queda nada más Que la flecha explosiva Pues vamos a cambiar A la flecha explosiva Al menos nos sacará De un entuertor Que tu idea es buena O de multimedia Lo que ocurre Ya, bueno Hago lo que puedo Con mi pelo Ya, también si podemos Si te sorprende Aquí hay algo más Y mi hacha Me dice hacha Le queda un golpe Nada más Nada más Aquí no me hará el truque De que se quede ¿No? Acabamos de intentar Ir poco a poco Este baja Estos no bajan A ver Igual que haciendo En el techo Hay mujeres En el techo Relájate Relájate Que ya viene Elie a corregir Tu mala está Vale Aquí tampoco hay nadie Vamos a ver Lo que hay por aquí Esto para mí 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 Hay que ver Como para ser vigilante Y ver que entra Que entra Elie Vale A ver Habrá más cosas guays Hostia No hay nadie abajo Ha bajado alguien A ver ¿Qué pasa? ¿Qué cojones Está pasando gente? ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Me he encontrado! ¡Me he ido por ahí! Vámonos Vámonos a la casa Corre Corre Vámonos a la casa Ya estamos en casa La verdad Es que es lo que nos queda No viene nadie No viene nadie Esos gronjos Vale Cuando estén bien lejos Le lanzo Mis flechitas Inclusivas Que por cierto No puedo fabricar nada Tengo al máximo Los reviento Y al que venga Y al que venga Mira, mira, mira Ya, ya, ya Tengo ahí Están deseando Que le revite la cabeza Pero que no los pillo Que no los detecta En línea De atrás Tengo pildora Ya, bueno Bueno No me dan ganas De liberarlo ¿Vienen o no vienen? Oye, contesto bien Víboras Víboras 1 Víboras Las víboras Eran las naves De Galáctica Está muy lejos Tengo una botellita O algo Bueno, tengo botellas Vale Vamos A avanzar un poco Porque aquí va un robo Está ahí Está ahí Está ahí No te mira Ahora sí No me ve No me ve Fuera no hay nadie Y adentro ¿Qué pasa si oye Alguien andando Por aquí Hostia Que está ahí Que hay uno Por ahí atrás Buah, ese me lo voy a cargar Con la flecha Vamos, vamos Se ha ido Lo dejó Vamos a por ese Vamos a por ese Están deseando De morir Ese, ¿no? A ese Ese Joder Vamos, vamos Ah, leche Me he quedado Con el tiro Súper corto Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Le damos Con nuestra Arma preferida Tiene casco Hay que darle Tiene suerte De ahí Ya se ve Pimpalo ¿Qué preferimos Un palo? Joder Pues vamos Que va a ver Más Más simple Un palo Seguimos con las piedras ¿Y por qué no Una piedra? Bueno Este ni vino Intentamos Liberar A estos Pringados No Venga Vamos A dar la vuelta Otra vez Y ahí Está ahí Fuera Que tengo Nada Escopeta Y revólver Bueno Si me la ha apañado bien Suficiente Hombre Yo no A mi no A mi no Me echan los muertos A Eli A Eli Que no tiene No tiene freno A una psicópata Mata cualquiera A ver Ahí arriba Tiene que haber alguno Han bajado de arriba Alguno ha bajado Desea apagar el aparato Marcionado el aparato Desea apagar el aparato No quiero apagar mi aparato Ahora Grunkal Me cago en la más miga Que no quiero miga Oye ¿Cuándo es el apagón? ¿Cuándo es el apagón? ¿Cuándo es el apagón? Digital De baja definición Hay que ver Que estafa Ahí está Vamos a parar Yo creo que había uno solo Venga Vámonos a parar Ahí va Ahí va Cuánto nos queda de palo El palo no creo yo Que sea silencioso A ver Tengo revolver Y tengo Tengo cinco Cinco de escopetitas Cada vez que disparo Las escopetas Son dos cartuchos Uno 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 Yo creo que haz doble A ver No Tengo un cañón Tengo un cañón Tengo dos disparos Tengo dos disparos Venga Vamos 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 a Búsqueda De esta gentuza No parece que quede mucha gente No hay por fuera ¿No? Por aquí se asoma uno Así que Quizás nos ahorramos a munición No veo un amigo ¿Dónde están? ¿Han subido para arriba? Hay alguien por aquí ¿Eh? Ahí está ahí Se ha movido ¿No? Se ha movido Se ha movido ¿No? Se ha movido No hay uno que está dando pasada por aquí No hay uno que está dando pasada por aquí No hay uno que está dando pasada por aquí Hay otro ahí. Ahí tengo el palo. Joder, pues sí que es silencioso, ¿no? ¿Qué hago? Si estos cabrones que... Pero qué mierda, pero si se ha cargado ya. No pares ahora. La desgracia esta. De verdad, que historia más tonta. Creo que ya puedo... No hay nadie más aquí, ¿no? Hay alguno más por aquí. Vamos a pasar munición. De esta manera vamos ahí con la escopeta. Vamos a pasar. Ah, bueno, pero tenés cuatro disparos. Buah, con la escopeta. Somos los mejores. Somos los mejores. Como, no, 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 no. Como, no, no, no. No, 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 no. Vaya deano de cacaue. Vale, pues espérate. Antes de subir vamos a investigar. Busca, investiga. Seguro que el palo, bueno, la verdad es que el palo me sorprende, el palo de hierro tiene más salud, pero no serán mejores, está desfilado por un sitio, por un lado, por una parte, por un lado, por aquí hay nada, antes de irnos vamos a investigar bien, por aquí ya hemos pasado, vale, pero posee las moscas, afuera, a ver afuera, bueno, nosotros vamos despacito, y no hacemos caso, vuelo multimedia, que solo nos queda acojonados, vale, aquí todos los hemos esquirmado, vámonos, vamos con escopeta, escopeta y un palo, vamos allá, vamos allá, vamos allá, con el macajazo entrada por la derecha, y no localizó a nadie, porque Eli ya ha perdido su super sentido ahora no hay nadie, porque aquí tampoco parece que tiene más sentido nada, nada, no están por el lado, porque hay cosas guays hay alguien ahí con cuidadito que nos pueden ver me están dando demasiada munición he dejado algo pues eso, una nota, aquí voy media para leer me parece bien, me parece correcto, tiene sentido, pero sí por qué no Jenny, envío un poco más de ternera ponmelo pomelo y patatas que acabo de conseguir les ha impresionado la cantidad de descarriados que he capturado y quería recompensarme tenemos la mejor cosecha desde que nos asentamos en la zona por favor que mi madre se coma las partes más grasas la última vez que la vi estaba muy delgada muy entrenado entrenado, que entrenado te refieres a Lopetegui te refieres a Lopetegui te refieres a Lopetegui a ver, vamos a recargar las armas vale, este podemos meter más cosas que dentro no se puede meter más cosas yo creo que ya no tengo más nada por aquí vale, recargamos esto y creo ay no, no puede estar silenciado que pena que las armas silenciadas se han gastado muy rápido vamos vamos ahí está hombre, un bate de beibos javiadlo un bate de beibos también está bien el calo de hierro también tenía buena pinta bueno vale, eso para que armas eh pero ahí está a ver, Ellie está enfadada o contenta yo creo que está contenta con tanta muerte bueno, bueno, ¿vamos? voy, voy, voy voy, voy, voy venga, alguien me pega un palo bueno, pero estamos avanzando, ¿no? eso tampoco me lo puedo dar de acá que estoy avanzando Maestros, maestros Valorriator, maestros ¿Por qué? La corrida de toro Ándale A ver Vale Cosas, dame cosas Todo para mí, todo para mí Botetita Vale, ¿qué arma es coger? Un poco nervioso en la que voy a pensar que tengo que coger ¿Qué es coger? La primero Venga Yo creo que es mejor Un momentito Vamos a poner aquí la escopeta La escopetita Luego Ay, tengo un arma silenciosa Lo que pasa es que conseguí disparos Si llevan todos los cascos A ver, ¿tú recuerdas si llevaban cascos estos? O esos del nivel de dificultad Claro, tú lo jugarías normal, ¿no? ¿Tú recuerdas que llevasen todos los cascos? Lo más gracioso esto No, por ahora yo me encuentro atados con cascos Vale, vámonos ahí corriendo Bueno, correr en vez de hacer Que habían hecho aquí una fiesta ¿Qué clase de casa esta? Es un cordío muy mal montado, ¿no? Que hacían Corridas aquí o algo Capea Capeas Estos bunidenses A ver, hay cosas Si me acerco despacito Puedo cojarle Nos atacan Venga, vamos ¿Quién dice eso? A ver, ese mira para acá Ese está cubriendo seguro, ¿verdad? Vale Se quedan quietos Es que es lo de quedarse quietos Se cubren o no se cubren Cuando llueve se mojan o no se mojan Allí no lo hago Este Es que llevan casco Me cago en la mano Ese No lleva casco Mira, ese no lleva casco Sí Sí lleva casco ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? Se acercan las dos, tío Es que no puede ser No sé qué sería Esto está vacío Pero hombre Compruebo poco más Vale Si te lo mira ¿Quién se acerca? ¡Guau! O N ¿Tú eres? Te acabo. Iré a ver qué pasa. Yo te cubro. ¡La mierda, mierda! ¡Detrás de la mesa! ¡Avanción! ¡Ha ido por ahí, detrás! La escopeta mola mucho. La escopeta... Vale, vamos a ver. ¿Viene alguien por ahí? Vale, vamos por el de detrás. ¡Justo aquí! Tiene trinchera aquí. Aquí el diseño de combate... Combate un poco... ...regulerillo, ¿eh? ¿Viene otro? No, va a intentar que ha venido el otro, no vale. ¡La he cogido! ¡Por aquí! ¡Pi! ¡P'A delante! ¡Sí! ¡No se ha fallado porque yo no esperaba que me atacara. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde me dejarán? Casi, casi me sale. No, es que pensé que la había pillado ya. ¡Hay uno con vida! ¡Justo ahí! ¡Pi! ¡Por el otro lado! Vale, no me puedo tirar. ¡Que no huya! ¡Que no huya! ¡Alguien! ¡Vamos a por ahí! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Mateo! ¡Que no se mueva! Vale, no estoy rodeado. ¡Ey! Sí estoy rodeado. Ah, no, que son las sombringos todas. ¡Le he dado! ¡Tiramos así! ¡Lo tengo! ¡Está huyendo! ¡He ido por ahí detrás! ¡Seguid presionando! ¡Venga! ¡Se han escondido por ahí! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que me he quedado! ¡Vale! ¡Tengo copia! ¡Esto me ha muerto ya! ¡Aaah! 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 ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Volta poco! ¡Se está haciendo caca! Yo creo que Eli Tiene prisa Porque se está haciendo caca Y dice A ver si acaba esto ya ¡Pero ya cagada! Eso no os pasa a vosotros Que si podéis lo hacéis En vuestra casa Porque a mí me pasa mucho De caca tímida En un episodio de Sofa Ahora es de caca tímida No hay nadie ¿No? La musiquita ha desaparecido Acaba de cargarme A los Zombies Bueno Por ahora Me han matado una vez Ya soy despiste Mío Pensaba que se había iniciado La secuencia de muerte Y no Por eso no le he dado El R1 Vale Ya podemos hacer Un botiquín Podría haberme lo pasado Sin muerte A ver A ver ¿Qué hacemos? Mejoramos esto ¿Este cuánto tiene? Vale Lo acabo de mejorar Yo lo quiero tirar Ya sé Así Vamos Vale Estupendo Me ha hecho los zocons O me tenga para acá Espérate Antes de ir por aquí Un silencio Va Espérame Es que a mí Que no me hace falta Vale 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 No me he dejado nada ¿No? Antes de que la banda sonora De la gente Está haciendo Gorgorri Y todo Los infectados Que los infectados Están conscientes Dentro de un infectado Hay una personita Sufriente Que lo sepáis Que lo sepáis Dios Que dentro de los infectados Ponte de humanos También Inclusión para los Infectados Espérate Vamos con la escopeta Con la escopeta Me siento seguro Vale Antes de seguir por ahí No quiero más La munición Pero como se apagan Las luces Antes de ir Disparado Y no se han apagado Verdad Bueno Pues venga A ver Fabricar No podemos fabricar Nada Ni fabricar Ni nada Llevamos la escopetita Pero Si que de munición Tenemos de esto ¿No? Vale Porque No, no, no Espérate Es que no tengo Nada con mira Todo lo que tenía Con mira Es que yo creo Que él Tenía Armas con mira Y tenía Un arco deportivo Flipante Un taco De molón Deportivo A ver Que que Infectado Vale Bueno De vídeo Que es imposible De evitar Océano La fortaleza Tiene cojones La mapa De Santa Isabela Tiene Cojones La cosa La mapa Inclusivo Hasta que Alcantillano Antiguo Alcantillano Medieval Bueno Medieval Alto Del alto Medievo La mapa De Santa Isabela La Y hay que Respetarlo Es su cultura Y hay que Respetarlo No Hay que Respetarlo Venga Ahora Hostia Más Pero Para que Haces Eso Si ya No hay Nadie Más Que Pueda Venir A por Te Ay Tan Planoica Si solo Han matado A 600 Personas O sea Cierta Ahora Me han Acataparte Con el Derecho Romano En la Man Sería Homicidio De acuerdo Como aquí Que no se Impone Hay gente Aquí No hay Nadie A ese La pasa Barbo Ha tomado Demasiado Un sol No hay Nada Por aquí A ver Un pujero Por debajo Ah no En la Puerta Matarla ya Tengo las llaves Abre la puerta Armas Vamos 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 Venga Vamos Espera ¿Dónde está Abby? Infectada Atrás No me apuntes Con esa Mierda Intentó Escapar Está donde Las columnas Las columnas Ve a la Playa Es fácil Ya tiene Que estar Muerta Venga 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 Madre mía Es que El mudero Ya se ha ido A viento Esta no es Eli Terminator Eli Vale Voy corriendo Con la linterna Sin linterna Voy explorando Puesto que al final ¿Dónde estás? El item Ojalá tuviese territorio No tiene nada De titar Tiene Será El matriz Vale Aquí no No hace falta Que ella Pero ya hemos acabado Casi Almejator O sea Hay un enemigo Ahí o algo Había algo Ahí ¿No? De cabeza De cabeza Muy bien A ver la playa Joder Habrá que seguir Los cartelitos De Elise O de Cami Ve a la playa Elise Mucha niebla Un poco Silent Hills Y a juego A base La niebla Con una buena cosa Ay cuánta niebla Ay 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 Cómo ahorramos Ahí Recurso Me cago en A ver Porque un primero Y si salvamos A otra gente A ver A ver Esta está viva Esta muerta Javi A Javi No A Javi No A esa tiene Mucha personalidad Y esta Bueno Le falta A pelina ¿De quién es? A la tenés Digo A la más alta En forma ¿Esta parece Abby? No Si Es Abby No Ayúdame Es Abby Es Abby La salió Pancho Lo ¿Has visto cómo era tan fuerte? Y decíais que no A ver, tan fuerte A ver También está viva Vivo Vivo Te tengo Te tengo Hay lanchas ahí Pero ya me lo ha pasado A mí me importa la mierda Yo quiero que mueran O sea, no Es que a mí no me han conseguido En ningún momento Empatizado Vamos con la vista asquerosa Y con el Transformer A mí no me importa la mierda Venga, Ali Termina ya El juego este La surda Porque el final es absurdo No tiene ningún sentido nada Vamos a ir haciendo Brikidams Adiós Hasta nunca Nunca volveré a ti Adiós Ahí te quedas ¿Por qué no he utilizado tanta niebla? Ahora le pongo un balizón Venga Y esta no se caca Ha ido todo el camino Caca No se Y encima ahora Vamos a acabar este discurso De mis ángeles Tan bonito Con una lucha Entre el patriarcado mental Y el mate del capo ¡Uuuuh! ¡Ah! ¡Qué precioso! Ok, esto es un tipo de refri de árabe, es una... ...por ahí arreglando dentro de árabe, ¿no? Él tiene... ...tiene un problema grave... ...mental... ...esto que... ...que le da... ...un golpe de... No te dejaré ir. Eso como a ti. No pienso hacerlo. ¡No! No. No voy a luchar. Sí que lo harás. No. No es parte de esto. Has hecho que tenga que ver. Como el juego. Vale. Vale. Estoy diciéndolo del juego. El juego te obliga... ...a tragarte el discurso. Por eso te digo con la multimedia, aunque quedas a parar la parte de combate. No. ¡No! 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 Cuidado. ¡Pelía en el barro, lo que todos queríamos! ya no ah 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 vamos a ver 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 eh que e ah ah a a e ah Venga, venga acá. Venga, venga, venga. Venga, es como que el tenis femenino. Eso grita. No, no, no. Haré una leyenda de fútbol. Elí que da pena, elí que da pena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué detención? ¿Qué decisión ahorita contigo, Elí? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La canción de fondo Pondría hablar de Sari, de Torito Bravo o algo de eso Torito Bravo, eh No va a dedicar eso Tiene botines ¿Qué bebes? Pero es que... Café Un tío que pasa por tantas cosas No puede tener esa cara de tonto ¿De dónde sale? Hasta el peinado De... los que pasaron por aquí la semana pasada Me da vergüenza decir lo que les di para conseguirlo, pero... No está mal Tenía sed controlado Sí, lo sé Y deja de acosar a Jesse cada vez que salgo de patrulla Ya bueno, este es discurso final Vale Te odio Joel, te odio Joel Dina ¿Es tu novia? No No, ella... Fue solo... Un beso que no es nada, solo... No lo sé Ella te gusta O sea, este es el final... O sea, este se supone que es el pasado antes de que pasara todo La noche... Un poco después, ¿no? De la noche a ella Soy estúpida Y el modelo es el del final del juego Escucha, yo no sé... ¿Qué intenciones tiene esa chica? O sea, que... ¿Qué sentido tiene eso? Pero sería afortunada si estuviera contigo Eres un puto capullo Ya estamos insultando Fíjale, Joel Es que no puedes No estoy intentando Tendría que haber muerto en aquel hospital Todavía está, tipo Mi vida tendría un puto sentido Joel, mátala Pero tú me lo impediste Vaya por ti Que ahora no repugnarte Si Dios decidiera darme una segunda oportunidad Te aseguro que lo haría de nuevo Bien dicho, Joel, calzonazo Bien dicho Ahora pégale Por desagroesía Ah, que se ha ofendido Se ha ofendido Ya El caso Es que no creo que pueda perdonarte nunca Porque tiene que perdonarle Anda Vete, Joel Antes de que te maté Pero... Querría intentarlo Sí, hombre Encima... Va a estar por pies Porque es por la vida Y de leer la guitarra, hombre Sería genial Yo, la guitarra de fumar Un pocito este también Vale Un pocito este también Pero un po... Ya ha trabajado poquísimo, eh Nos veremos Sí Jordana me ha soltado un montón de... Vale, venga, Joel A ver... Con punto de final, por favor Ahora despierta la cabeza O como es Buah... Bueno... Ostia... No se acaba nunca Lo que pasa ya esta ¿no? venga la guitarrita bueno la guitarrita esta tiene están hechos de autor no os permitís no hablar por encima bueno, pues nada, edito este último capítulo y de aquí a pocos días ya publicaré mi opinión sobre el juego que bueno esta es la muerte de la franquicia pero no la muerte de la franquicia es que... no que no es un juego muy mierda muy repugnante o sea, las partes de sigilo las partes de mecánica de sigilo y de exploración que también pero no son suficientes ni mucho malo a un juego de cuarenta y pico horas cuántas horas la pucha vento por dios este es un producto natural colorante autorizado azúcar refinado esto está envasado al vacío y tiene la flecha de calucidad ya lo ves ya lo ves controlamos tu seguridad si las pichas y te enterramos enterrador con guantes higienizados come mierda come mierda come mierda come mierda no 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 no